¿Qué es la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia de la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de la Residencia de la Residencia de la Residencia? ¿Qué es la Residencia de 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 la Residencia? ¿Qué es la Residencia de 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 la Residencia? Y la adecuación de la medicación sería, en resumidas palabras, si es adecuada la medicación que toma el paciente con la enfermedad que tiene. Se han hecho a lo largo de los años múltiples estudios, a nivel internacional como nacional, sobre diferentes patologías crónicas. Se han realizado de estas encuestas para saber la adherencia al tratamiento. La OMS en el 2003 hizo un estudio muy grande y en el 2013 a nivel nacional se hizo también, por el día de la adherencia, un estudio en el que se metieron 43 hospitales nacionales, 6 de ellos del País Vasco. Y entonces se ha visto que la no adherencia al tratamiento ronda el 50%, es decir, la mitad de los pacientes se toman mal el tratamiento. ¿Cómo se puede medir la adherencia al tratamiento? Bien, por métodos directos o métodos indirectos. Los métodos directos, por la determinación del fármaco, el metabolismo en sangre o visualmente, mediante terapia directamente observada. Entre los métodos indirectos tenemos el recuento de la medicación sobrante, ver en tres vide el registro de la dispensación o bien mediante métodos basados en la entrevista clínica, que son los cuestionarios. Aquí me voy a parar un poquito más porque es el método que nosotros hemos utilizado. Hay muchos cuestionarios, todos fiables y validados, pero nosotros hemos usado uno que es el test de Maurice Kirvin. Es un test validado, fiable, ampliamente extendido en la consulta, sencillo, rápido de realizar y muy fácil. Se trata de cuatro preguntas directas que serían las siguientes. Entonces, ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? La respuesta, sí o no. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Cuando se encuentra bien, deja de tomar la medicación. Si alguna vez le siente mal, deja usted de tomarla. El paciente responde sí o no y según lo que responda se clasifica al paciente en adherente o no adherente. Como veis, he leído las cuatro preguntas. Es muy rápido, muy sencillo y es muy fiable. También se ha visto que hay cinco factores potencialmente vinculados a la adherencia. Por una parte, tenemos los relacionados con la terapia, que serían los siguientes. Es decir, si son tratamientos largos, complicados o con aparición de efectos adversos, el paciente no va a dejar de tomarlos. Luego están los relacionados con el estado de la enfermedad. Es decir, si el paciente no tiene síntomas, va a dejar de tomarlo. Luego tenemos los distintos que son los relacionados con el paciente. Esto es, si el paciente no está seguro, no sabe muy bien por qué tiene la enfermedad, va a dejar de tomar la medicación. Luego también tenemos los relacionados con los aspectos socioeconómicos. El apoyo familiar o la dificultad para el acceso a tener la medicación, el nivel económico y la red social son muy importantes también en la correcta adherencia. Y por último, tenemos los relacionados con el personal y el sistema sanitario. Es decir, si no tenemos una correcta comunicación o coordinación y seguimiento del paciente con el médico, el paciente seguramente deje la terapia. Bien, ahora sí, centrándonos en nuestro estudio, hemos dividido nuestro trabajo en dos ramas. Por una parte, los pacientes y por otra parte, los profesionales sanitarios. ¿Qué objetivos teníamos? Pues bien, con los pacientes evaluar el grado de adherencia farmacológica y saber cuál era, o sea, en qué porcentaje eran adherentes o no adherentes. En cuanto a los profesionales sanitarios, hemos analizado las dificultades que se encuentran a la hora de abordar la adherencia farmacológica y determinar las posibles áreas que mejora. Para ello, hemos realizado un estudio observacional, transversal, descriptivo, realizado mediante un muestreo oportunista. Es decir, pacientes que venían al centro de salud por otro motivo y se cumplían los criterios de inclusión en el estudio, hemos hecho el cuestionario. Es decir, que aunque sea un estudio con nuestro doctor oportunista y todo, es un estudio que ha pasado el Comité de Ética e Investigación Clínica y ha sido aprobado por ellos. Vale, en los pacientes, ¿cómo hemos realizado el estudio? Hemos hecho una captación en el centro de salud por los profesionales, aquí tanto de compañeros de enfermería como de residentes, como médicos adjuntos del centro de salud. ¿Cuáles han sido los criterios de inclusión? Pacientes mayores de 18 años que toman entre 1 y 4 tratamientos crónicos diarios. ¿Por qué entre 1 y 4? Bueno, en principio, para acotar la población diana. Segundo, porque hay una falsa creencia de que cuanto menos tratamientos se toman o cuanto menos números de fármacos se toman, más adherentes es el paciente. Y por otro lado, ¿por qué hay pocos estudios, muy pocos, que traten sobre la adherencia al tratamiento en pacientes con tratamientos que tengan menos de 5 fármacos? Hemos excluido a aquellos pacientes que necesitaban una supervisión directa. Después hemos recopilado los datos en la consulta de atención primaria y hemos indagado en las dificultades que encuentran. Y todo esto lo hemos hecho a lo largo de 4 semanas, entre los meses de febrero y marzo. ¿Qué variables hemos tenido en cuenta a la hora de realizar el cuestionario? He dado la adherencia farmacológica mediante el test Moritz-Kirin, cuáles han sido las causas principales para la no adherencia, cuántos tratamientos tomaban, cuántos comprimidos, la posología, la edad y el sexo del paciente. Y por último, hemos comparado lo que tenía en Presbyde con el test de Moritz-Kirin. En los profesionales que hemos realizado, pues hemos hecho una encuesta a través de Inquestabune a todos los médicos adjuntos, profesionales de enfermería, residentes mayores de segundo año. Y hemos aquí excluido los de primer año por falta de experiencia en consulta, residentes de enfermería y farmacéuticos, tanto de los de atención primaria como especialidades hospitalarias que presentan una asistencia directa y continuada en consulta al paciente. Y esto lo hemos acotado a la OSI ARABA. ¿Qué variables hemos tenido en cuenta con los profesionales? Los datos sociodemográficos vinculados al ámbito laboral, qué importancia perciben ellos a la hora de evaluar la adherencia terapéutica, cuánto tiempo invierten en ello, qué dificultades han encontrado y cuáles son las posibles áreas de mejora. Para ello, después de realizar todo el estudio, vamos a obtener unos resultados que son los que va a hablar Kine. Bien, claro. Entonces, bueno, nos metemos ya un poquito de lleno con los resultados del estudio. Como hemos comentado antes, dos grandes ramas, ¿vale? El estudio se separa en dos grandes ramas, por una parte los pacientes y por otra los profesionales. En cuanto a los pacientes, pues hemos recopilado datos de un total de 102 pacientes entrevistados en la consulta de atención primaria en el Centro de Salud de San Martín. Agradecer nuevamente a los compañeros del Centro de Salud, tanto enfermería como medicina, porque nos han ayudado muchísimo para conseguir tantos pacientes. El 46% de los pacientes entrevistados eran mujeres y el 54% hombres. Vemos que la mayoría, más de la mitad de los pacientes entrevistados, se situaba entre los 65 y 80 años. El segundo gran grupo, 38%, menos de 65 y luego tenemos los mayores de 80, que sería un 10%. Esto era un poco esperable a priori porque, teniendo en cuenta que el criterio de inclusión era entre uno y cuatro fármacos, pues entendemos que los mayores de 80 años tienen más posibilidad de tener más de cinco o más de cuatro fármacos crónicos diarios. La edad media fue de 67 con 27, entre 37 el más joven y 88 el más mayor, y con una mediana también de edad de 68. Entonces, los datos relacionados con el tratamiento que hemos recopilado, bueno, pues el número de tratamientos, la media por paciente ha sido 2,1 prácticamente, un mínimo de uno y un máximo de cuatro, que era también lo esperable porque son justo los criterios de inclusión. El número de tomas diarias tenía una media de 1,7, un mínimo de uno y un máximo de cuatro, y el número de comprimidos, una media de 2,4 por paciente, con un mínimo de uno y un máximo de siete. Aquí me voy a parar un momento para explicar, para entender de verdad qué diferencia hay entre número de tratamientos, número de tomas, de comprimidos, porque así a priori puede ser un poco de... Entonces, un paciente, por ejemplo, que tome meformina y enalapril, que tome el enalapril a la mañana y la meformina en desayuno, comida y cena, el número de tratamientos que tendría sería 2, el enalapril y la meformina. El número de tomas serían 3, porque tomaría a la mañana el enalapril con la meformina y luego al mediodía y a la noche la meformina. Y el número de comprimidos serían 4, que serían 3 de meformina y 1 de enalapril, ¿vale? Entonces, un poquito con esto para entender la diferencia entre los diferentes conceptos. Y luego, como hemos comentado antes, hicimos también una comparativa entre lo que nos salía a nosotros en la consulta, también del test Moisky-Green, de la cantidad de pacientes que eran no adherentes y la cantidad de pacientes que eran no adherentes mediante Presbide. Entonces, los datos groseros que conseguimos se ven en este gráfico. Que el 34,3% de los pacientes entrevistados mediante test Moisky-Green se vio que eran pacientes no adherentes. Y por otro lado, el 30,4% de Presbide también vimos que no eran pacientes adherentes. Entonces, con este gráfico, así a priori podríamos sacar dos grandes conclusiones. La primera, que no sabemos qué, pero algo estamos haciendo muy bien en Osaquivecha. Sí, hemos comentado que en casi todos los estudios, bueno, en casi todos no, en todos los estudios que se han realizado hasta ahora, la no adherencia se sitúa en torno al 50% más o menos y nosotros aquí lo tenemos en torno al 30%. No sé qué estamos haciendo, pero algo estamos haciendo bien. Y por otro lado, también podríamos pensar, oh, pues si solo mirando Presbide ya veo que ese 30,4% de los pacientes es pacientes no adherentes y la diferencia entre uno y otro, por separado, es solo el 4%, pues igual no me compensa, ¿no? Hacer el test Moisky-Green en la consulta, indagar un poco sobre la adherencia, ¿vale? Estas son las conclusiones que podríamos sacar, pero no son conclusiones reales, ¿vale? ¿Por qué? Porque la concordancia en la no adherencia de los pacientes, es decir, pacientes que son no adherentes tanto mediante el test Moisky-Green en la consulta como mediante Presbide, es solo el 18,6% de los pacientes, ¿vale? Es decir, a estos pacientes los hemos denominado lobos con piel de lobo, ¿vale? Pacientes que entran, hablando con ellos vemos que son lobos, que son pacientes que no toman la medicación y mirando la piel, mirando Presbide vemos que efectivamente se correlaciona y no están cogiendo la medicación, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con el resto de pacientes, no? Tenemos también un 11,7% que constituyen los pacientes que son adherentes mediante el test Moisky-Green, pero no adherentes mediante Presbide. Entonces, a estos los hemos denominado corderos con piel de lobo, es decir, pacientes que a priori en la entrevista clínica parece que sí que toman bien la medicación, pero que luego mirando la piel, mirando Presbide vemos, pues que no, que no están cogiendo la medicación y que no son adherentes mediante Presbide. Vale, y por último tenemos los pacientes que no son adherentes mediante el test Moisky-Green, pero que son adherentes en Presbide. Y en este grupo es donde radica la importancia de todo el trabajo que hemos realizado nosotros. ¿Por qué? Porque este grupo, que nosotros hemos denominado los lobos con piel de corderito, que son pacientes que a priori si solo miramos Presbide parece que están haciendo las cosas bien y que si no indagamos mediante el test Moisky-Green en la entrevista clínica, en la consulta, pues no vamos a ver que son pacientes no adherentes, ¿vale? Esto constituye un 15,6% de los pacientes que hemos entrevistado nosotros. O sea, ya es casi uno de cada seis pacientes que entran en la consulta estarían en este grupo de pacientes, ¿vale? Entonces, luego también si juntamos todas las no adherencias, los tres grupos, vemos que la no adherencia total de los pacientes que hemos entrevistado nosotros se sitúa en torno al 46%. Y esto sí que se acerca más al 50% de los estudios que hemos visto hasta ahora y no ese 4% que hemos comentado, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos que desgranando un poco los datos groseros, pues que sí que hay diferencias. Y estas diferencias son estadísticamente significativas con un índice de capa de 0,37. Luego, por otro lado, también es verdad que estas diferencias entre grupos no son estadísticamente significativas o no nos han salido, pero es llamativo ver que en nuestro estudio la mayoría de los pacientes no adherentes eran pacientes jóvenes, menores de 65 años, que tomaban un único tratamiento una única vez al día. Es decir, que llama la atención que los pacientes más jóvenes y que toman menos tratamientos crónicos, pues parece que son los menos adherentes, ¿no? Entonces, esto es importante sobre todo para hacer un poco un cambio en nuestra forma de pensar y no dar por hecho que un paciente por ser joven que puede manejar la medicación y que se lo toman una vez al día, que a priori podemos pensar, pues que evidentemente, si se lo toman una medicación, pues la va a tomar bien, pues igual no. Que también en estos pacientes es importante indagar sobre la adherencia al tratamiento, ¿vale? Entonces, luego también lo que hicimos fue indagar un poquito sobre las dificultades percibidas por los pacientes en la entrevista clínica, como hemos comentado antes, ¿vale? Los tres grandes grupos que vimos de dificultades que encontraban los pacientes, pues eran un poquito primero los relacionados con la terapia, que eran los olvidos en relación a la posiología. Es decir, que los pacientes tenían dificultades a la hora de la toma de la medicación porque tenían que tomarla en diferentes momentos del día, como hemos comentado, pues les hay una comida y cena, por ejemplo, ¿vale? Por otro lado, el segundo gran grupo era la falta de conciencia de la enfermedad, que también estaba muy en relación con el tercer gran grupo, que es el, hemos hecho aquí un spoiler, que se ha quedado bien, que era la ausencia de síntomas, ¿vale? Estas tres dificultades fueron las más repetidas por parte de los pacientes en la entrevista clínica. Luego tenemos, pues en menor medida, los relacionados con el sistema sanitario. Entonces, las causas más repetidas por los pacientes para la no adherencia al tratamiento fueron la ausencia de síntomas, los olvidos en relación con la posiología y la falta de conciencia de la enfermera, ¿vale? Y ya nos metemos un poquito con los resultados que encontramos en la encuesta a los profesionales. Conseguimos un total de 151 encuestas contestadas. Muchas gracias desde aquí a todos los que se tomaron los cinco minuticos para contestar nuestra encuesta. La mayoría de las respuestas fueron de médicos adjuntos, seguidos por médicos residentes y luego también, pues, de profesionales de enfermería y farmacéuticos, ¿vale? El 63% de las encuestas contestadas fueron de la atención primaria y el 37% del ámbito hospitalario. Entonces, la primera pregunta que hacíamos en la encuesta era ¿qué porcentaje pensábamos nosotros como profesionales que eran, ¿qué porcentaje de pacientes que habíamos en la consulta pensábamos que eran no adherentes? Como hemos comentado antes, en casi todos los estudios realizados hasta ahora, incluyendo el nuestro, la no adherencia se sitúa en torno, más o menos, al 50%. Es decir, que el 87% de los profesionales que contestaron la encuesta tenían una percepción menor de la adherencia al tratamiento de lo que es en realidad. O sea, subestimaban el problema y más de la mitad de los que contestaron lo situaron en torno al 10-30% y no al 50% del que estamos hablando, ¿vale? Entonces, pues, bueno, para darnos cuenta de que el problema igual es mayor del que pensamos que podría ser a priori en nuestra consulta. Luego, preguntamos también, pues, con cuánta frecuencia se indagaba sobre la correcta adherencia al tratamiento de los pacientes y más de la mitad de los profesionales contestaron que con mucha frecuencia. Esto también, pues, se contrapone un poquito con lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque si lo hacemos con mucha frecuencia, ¿cómo es que podamos tener una percepción tan baja del problema en realidad? Bueno, aquí primero también es verdad que por respuestas que tuvimos en la encuesta creemos que hubo un poco de confusión entre la adherencia al tratamiento y la conciliación de la medicación, que ya hemos explicado un poco antes las diferencias, pero bueno, también es verdad que igual si lo hacemos con mucha frecuencia y tenemos tan baja percepción, pues igual no lo estamos haciendo de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso también lo preguntamos en la encuesta. Y lo que preguntamos fue, pues, de los siguientes métodos, cuál utilizábamos más para valorar la adherencia al tratamiento en la consulta. Aquí solo se podía contestar una de las respuestas, así que damos por hecho que la mayoría de los encuestados, pues, hacían las dos que más se contestaron, que era, por un lado, ver la adherencia al tratamiento en presbide y por otro, la encuesta, perdón, la consulta directa al paciente. Recordar que si solo miramos el tratamiento en presbide, se nos escapa, como hemos dicho, un 16% de los pacientes que no son adherentes, ¿vale? Entonces, también, pues, nos llamó un poco la atención, bueno, nos llamó la atención, también esperábamos un poco estos datos, pero vemos que, pese a que más de la mitad contestó que sí que hacía una consulta directa al paciente, solo un 2% de los pacientes, de los encuestados, contestó que realizaba el test Modisky-Green como primera opción en la entrevista clínica, en la consulta, ¿vale? Y, joder, aquí también hemos hecho spoiler. Luego, también preguntamos que nosotros, como profesionales, qué dificultades creíamos que tenían los pacientes a la hora de la toma de la medicación, ¿vale? Entonces, aquí se podía contestar más de una opción, así que la suma de todas las respuestas no da 100% a más, ¿de acuerdo? Pero los tres grandes grupos que nosotros contestamos fue, por un lado, la complejidad del requégimen del tratamiento, ¿vale? Que constituía un 67% de los encuestados pensaba que era una de las dificultades que encontraban los pacientes. El segundo gran grupo contestado fue la falta de conciencia de la necesidad de la medicación y de las consecuencias del incumplimiento. Y el tercer gran grupo, que también está muy en relación con esto, pues, la ausencia de síntomas. Luego, en menor medida, también, contestamos, pues, eso, lo relacionamos un poco con el sistema sanitario y lo relacionamos con el entorno socioeconómico del paciente, pues, eso, la falla, sobre todo la falta de apoyo familiar. Entonces, los tres grandes grupos que contestamos los profesionales como causas más repetidas, o sea, perdón, las causas más repetidas que contestamos nosotros como profesionales que pensábamos que eran las dificultades de los pacientes son la ausencia de síntomas, la complejidad del régimen del tratamiento y la falta de conciencia de la necesidad de la medicación y de las consecuencias del incumplimiento. Y si hemos estado un poquito atentos a la presentación, pues, esto nos sonará de algo, ¿vale? ¿Y de qué nos suena? Pues, de que esto se superpone a las causas más repetidas por los pacientes, ¿vale? La complejidad del régimen del tratamiento se podría traducir en olvidos en relación a la posología, ¿vale? Y la falta de conciencia de la necesidad de la medicación y tal, pues, está muy en relación con la falta de conciencia de la enfermedad de los pacientes. Es decir, que nosotros como profesionales sabemos cuáles son las dificultades que tienen los pacientes a la hora de la toma de la medicación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos un poco, o qué podríamos hacer un poco para paliar esto? Pues, esto también lo preguntamos. Preguntamos un poco las acciones que pensábamos que podrían mejorar la adherencia al tratamiento en la consulta. Vemos que, quitando el tema de implicar al paciente la elección del fármaco, que ahí sí que estamos un poquito más heterogéneos, porque esto fue una... Las respuestas se podían poner del 1 al 5, siendo 1 ningún impacto y 5 mucho impacto, ¿vale? Entonces, ahí está un poco la distribución de las respuestas. Entonces, eso, quitando un poco al tema de implicar al paciente la elección del fármaco, que hay respuestas un poco más heterogéneas, vemos que todos los demás, pues, estamos bastante de acuerdo en que tienen algo o mucho impacto a la hora de mejorar la adherencia al tratamiento. Estas acciones se pueden repartir, pues, en dos grandes grupos, que es, por un lado, facilitar el régimen de tratamiento, pues, entregar instrucciones al paciente, sencillas, visuales, reducir el número de dosis, juntar fármacos, utilizar pastilleros, calendarios, ¿vale? Y, por otro lado, informar sobre la enfermedad y la necesidad del tratamiento, tanto a los pacientes como implicar a los familiares, ¿vale? Entonces, estas acciones que nosotros creemos que tienen más impacto vienen a dar respuesta a las causas más repetidas que hemos comentado hasta ahora, tanto por los pacientes como los profesionales. Es decir, que nosotros como profesionales sabemos qué problemas o qué dificultades tienen los pacientes para la toma de la medicación. Sabemos qué tenemos que hacer o cómo paliar esas dificultades para que los pacientes tengan una correcta adherencia al tratamiento. Pero, ¿luego qué pasa, no? A la hora de poner esto en práctica, en la consulta, ¿qué pasa? Pues, esto también lo preguntamos en la encuesta, que era la percepción que teníamos nosotros como profesionales en la práctica habitual en la consulta. Entonces, aquí se nos puede ir el ojo un poco la primera a la última respuesta, ¿no? Que era, porque vemos que todos estamos en desacuerdo con esa premisa, pero esto es porque es una doble negación. Es decir, que la mayoría de, o prácticamente todos los profesionales, creemos que efectivamente considerar el tema de la adherencia farmacológica es un aspecto relevante en la práctica profesional de cada uno. Es decir, que todos pensamos que es nuestro trabajo un poco trabajar sobre ello. Luego, las tres premisas que más de acuerdo estábamos todos era que, por un lado, es difícil hacer entender y confidenciar tanto al paciente como a los familiares en la entrevista clínica sobre la necesidad de tratamiento. Es decir, que tenemos problemas para comunicar lo que nosotros sabemos como profesionales al paciente. que el tiempo en la consulta muchas veces es escaso para poder llevar a cabo todas estas acciones que podrían tener impacto y que también es difícil valorar la adherencia al tratamiento de los pacientes. Entonces, estas son las tres grandes dificultades que nosotros encontramos como profesionales a la hora de llevar a cabo esas acciones para mejorar la adherencia en los pacientes. Y luego, por otro lado, tenemos también estas dos premisas que sí que tenían respuestas más heterogéneas entre diferentes grupos y que hay dificultades estadísticamente significativas entre grupos. Cuando preguntamos si desconocíamos las estrategias para hacer una valoración fiable de la adherencia farmacológica en la consulta, vemos que más de la mitad de los residentes, el 54,8% de los residentes, decía que desconocía las estrategias que existían para hacer una valoración adecuada de la adherencia farmacológica. Entonces, esto puede querer decir dos cosas. O una, que los residentes somos más sinceros, vamos a decir, a la hora de contestar la encuesta, o que aquí hay un área de mejora en el que se podría incidir, que se podría instruir a todos estos residentes a la hora de la valoración de la adherencia farmacológica en la consulta para poder mejorar este aspecto que, como hemos comentado y como estamos viendo, es relevante en nuestra práctica clínica habitual. Y luego, por último, preguntamos un poquito las posibles mejoras que podríamos tener en el manejo de la adherencia al tratamiento. Pusimos un montón de premisas, entre ellas la formación, una cita específica en el centro de salud, en las consultas que tenemos con los pacientes, coordinación entre especialidades y entre hospitalaria de atención primaria, hojas informativas... Las tres posibles mejoras que más contestamos, en las que estábamos más de acuerdo, que eran de gran ayuda, eran que exista un abordaje de la adherencia farmacológica coordinado entre medicina y enfermería, que haya unas vías que faciliten la coordinación también entre las especialidades hospitalarias y la atención primaria y también implicar a las farmacias, a las personas farmacéuticas en el proceso de trabajar un poco en la adherencia al tratamiento. Es decir, que todos estamos de acuerdo que lo más importante es tener una coordinación y un abordaje multidisciplinar del problema. Entonces, ya para terminarme un poquito, pues hablar también de las limitaciones que hemos tenido en el estudio, que también las hemos tenido. Por un lado, que es un monstruo oportunista en la consulta del centro de salud, que también es verdad que solo ha sido en el centro de salud de San Martín, un único centro de salud con sus características específicas. Entonces, aquí también creímos que sería interesante poder seguir en un futuro con un estudio parecido que recoja centros de salud diferentes, con diferentes poblaciones vianas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto también es una limitación de nuestro estudio. Por otro lado, la variabilidad a la hora de realizar la entrevista clínica, porque sí que es verdad que, como hemos comentado, hemos recibido ayuda de diferentes profesionales de centros de salud y, bueno, pues cada uno al final tiene una forma de llevar una entrevista clínica con el paciente. Luego, las limitaciones del test Moesky Green, porque evidentemente también las tiene, no es un test perfecto, aunque sea el más validado, el más extendido y el que mejor nos puede venir en la consulta porque es muy rápido de hacer, pues también es verdad que este test no discrimina un poco entre, digamos, un paciente que no toma nunca el tratamiento o que lo toma, tiene una adherencia muy pobre y otro que te conteste que de vez en cuando, igual, se me olvida una toma, ¿de acuerdo? Entonces, para el test Moesky Green, los dos pacientes, los dos pacientes son pacientes no adherentes, pero nosotros como profesionales entendemos que no es la misma no adherencia entre uno y otro, ¿vale? Y luego, pues que, bueno, la captación de pacientes, que es muy buena, que son 102 pacientes, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena sexta ola del COVID, pues, bueno, que también es una limitación a la hora de sacar conclusiones en el estudio. Y, por último, pues, bueno, que hemos recibido también menor respuesta a la encuesta de los profesores de las especialidades hospitalarias en contraposición con la atención primaria y esto también puede tener repercusión, sobre todo, por las características de las agendas de las consultas de atención primaria, pues, porque, sobre todo últimamente, pues, bueno, el tiempo no es especialmente amplio y, bueno, todos sabemos cómo están las consultas de atención primaria, ¿vale? Y ya terminando... ¡Oh, por qué se pone así! Bueno, ya terminando, pues, hablar un poquito de las conclusiones que hemos sacado en el centro de salud. O sea, de, perdón, las conclusiones que hemos sacado del estudio, que son, pues, que el 46% de los pacientes no son pacientes adherentes, ¿vale? Que el 15,6% de los pacientes tiene una correcta adherencia en 3-mide, pero no son pacientes adherentes, ¿vale? Cuidado con este grupo de pacientes, por eso es la importancia de realizar el test Morisky-Green en la consulta. Estos son los que hemos denominado antes los lobos con piel de coordenito, que si no entangamos, pues, se nos escapan de la consulta y no nos hemos dado cuenta. Que los pacientes menores de 65 años y con pocos tratamientos, es decir, los pacientes que a priori podríamos pensar que son los que mejor están tomando el tratamiento, pues, que también son pacientes no adherentes y también es importante indagar en estos pacientes, ¿vale? Y que el 87% de los profesionales de la salud, pues, subestima la prevalencia del problema, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, que coincidimos tanto, coincidimos nosotros los profesionales con los pacientes en las dificultades que encuentran para la toma correcta de la medicación, es decir, sabemos lo que los pacientes necesitan o las dificultades que encuentran para tomar el tratamiento, que facilitar el tratamiento e informar al paciente son las acciones que tienen más impacto o que consideramos nosotros que tienen más impacto a la hora de mejorar la adherencia de tratamiento de los pacientes, pero que tenemos dificultades para la comunicación y la valoración y que la falta de tiempo, pues, también son obstáculos o los mayores obstáculos que encontramos para poder llevar a cabo todas estas acciones que hemos comentado, ¿vale? Y, por último, pues, eso, que la coordinación entre especialidades y profesionales del ámbito de la salud y el abordaje multidisciplinar, pues, es clave para la mejora de este tema, ¿vale? De la adherencia al tratamiento. Entonces, para... Bueno, este ya salió un poco el estudio, entonces, para llevarnos a casa, porque yo creo que hemos dado una acción que sí que hemos podido hacer ahí un cambio en la mentalidad, pero para llevar a casa, para empezar a hacer desde ya la consulta y para tener en cuenta a la hora de valorar a los pacientes, pues, bueno, que no es lo mismo tener en cuenta que no es lo mismo conciliar la medicación con valorar la adherencia, ¿vale? Valorar la adherencia es un paso más allá. Una vez conciliado, valorar la adherencia es un paso que damos más allá para ver si efectivamente el paciente toma de manera adecuada la medicación, cuáles son las dificultades que encuentra y poder incidir un poco en ese tema. Por otro lado, que la mitad de los pacientes que entran en la consulta no son pacientes adherentes, ¿de acuerdo? Uno de cada dos. Uno de cada dos que nos entran, ojo con ese paciente, que solo mirando presbide se nos escapa un 16% de los pacientes no adherentes, uno de cada seis pacientes que entran a consulta va a ser un paciente no adherente, pero mediante presbide. Nosotros podemos pensar que sí lo es. De verdad, no se tarda nada en hacer el test Modisky Green. O sea, se tarda menos de dos minutos en hacerlo, que da muchísima información. Nosotros haciendo el estudio, una vez que lo has interiorizado ya, te sale solo en la entrevista clínica, y encima el test Modisky Green puede quedar reflejado en la historia clínica porque está en los formularios para poder rellenarlo. Y que facilitar el régimen terapéutico del paciente pues ayuda a la adherencia del mismo, ¿vale? Y que la mejora de la adherencia, pues como hemos comentado, requiere un abordaje multidisciplinario, un trabajo en equipo. Es decir, es trabajo de todos y mejorar un poco la adherencia que tenemos de tratamiento en nuestros pacientes. Mejorar que ese 46% que nos ha salido pues se convierta de verdad en el 30% que queríamos que fuese. Entonces, pues nada, por terminar, agradecer sobre todo al Centro de Salud de San Martín a todos los profesionales que nos han ayudado a recopilar los datos de los pacientes que han sido tanto enfermería como medicina como medicina que nos han ayudado muchísimo. A los profesionales orientales de la OSI Áraba pues por tomarse esos cinco minuticos para contestar nuestra encuesta y a nuestra unidad docente pues por guiarnos un poco a la hora de realizar el trabajo y apoyarnos en todo el momento con todas las dificultades que hemos encontrado. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.